Iniciado por Vive más retornable Con la promo Tapitapas Coca-Cola Droguería Inti Con salud, todo es posible Que tan equipo le acompaña Y surge el Deporte Total El domingo en especial Su programa estelar Y luego el resumen nocturno Imagen, acción Deporte Total Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a Deporte Total aquí en Cadena Estamos en el Facebook, estamos también En Youtube, en el Twitter Todas las plataformas para mostrar A Deporte Total en el mundo Hoy es lunes, comenzamos con muchas ganas Con mucho entusiasmo Y comenzamos con nuestros títulos En Bolívar dicen que todo va viento en popa Y aguardan el próximo compromiso Con algunas variantes Para dar descanso a algunos jugadores Los atirados vuelven tranquilos De la ciudad de Cochabamba Y se convierten otra vez En protagonistas del certamen Y como todas las semanas Hay barbas en remojo En varios equipos En el caso de San José Y Always Ready Que no pudieron conseguir Resultados positivos Se analiza en el ámbito del fútbol profesional boliviano El premio que reclama Bolívar Por haber sacado un bicampeonato Comenzamos de inmediato A mi derecha el señor Gonzalo Rittier Hola a todos ¿Qué tal? A mi izquierda don David Herria Paz ¿Qué tal? ¿Les parece repasar los goles del fin de semana? De acuerdo Yo me quedo con un par de goles Como los más importantes de la fecha Pero mejor que ustedes compartamos las imágenes De lo ocurrido en el fútbol nacional El 1-0 Único gol del partido Una gruesa falla defensiva del equipo de Aurora Y una presencia o portura De Rafael Barros para anotar el gol Vamos a verificar en las imágenes Cuántos goles de balón aéreo Se han marcado otra vez el fin de semana Muy bien Esta es una jugada rápida Así como genera siempre sus jugadas En el equipo de Blooming Aprovechando la juventud de sus jugadores Aquí un rebote del portero Que le permite al jugador Que está totalmente proyectado Marcar el primero Y el único para su equipo Bolívar Erwin Saavedra Comienza la jugada con él Apertura a la derecha Callejón espera Y aparece Para cerrar la gestión Saavedra De muy buena actuación Pasa un gran momento futbolístico Para comenzar Doble error en la defensa Del equipo De Morión Dejarano en el despeje Galindo que lleva Busca la apertura por el extremo derecho Y otra vez Ovejero para convertir Balón aéreo Nadie sale a cabecear Nadie está en la cobertura De Ovejero Por arriba mire No cansa nadie Bueno y es el primer Si tenemos que hacer un correlativo Aquí Lo que ustedes Van a coincidir conmigo Es la frialdad Que tiene Saavedra Para concluir la acción Que él mismo comienza a generar Es el error de Galindo Toma la pelota Se enreda con la pelota Aparece Saavedra Recupera el balón Que él había gestado Y define Con mucha precisión Muy muy buena actuación De Saavedra Gran parte de su nivel futbolístico Acomodando bien el balón Se deshace la marca De sus De los hombres Que iban A cerrarlo Y define por debajo Del arquero Con sutileza Bien apuntando Segunda falla Por arriba El centro Desde la derecha Conectando de cabeza Primer palo del arquero Gilberto Valdaneso Por Turanto Para el gol Despergón Sur a cero Parte el centro No sale el arquero No va el defensor Todo por arriba Si ¿Cuántas fallas van? Dos Con esta Por arriba De acuerdo a lo que estamos contando Segunda Y esto es velocidad plena Lento el fútbol oriano Rojas que rápido Saca gran ventaja Saca gran ventaja Y al palo del arquero Amaga Cárdenas Se come la valla Hacia el medio Y dispara junto al palo Muy buen gol Muy buen gol Un jugador veloz Aquí los rápidos Y los que carecen Se vuelven millonarios Haciendo goles En el fútbol oriano Este es el toque Espectacular De primera Abriendo por derecha El pique del jugador Es que la cobertura Un espacio increíble Prácticamente de tres cuartos Tarea para Rona Larana Hágalos correr 50 metros A los defensores En el retorno Gran jugada Y en segunda instancia Montenegro con el juego Por la izquierda El toque por el medio Y Diego Josué Hoyos Va a convertir Este es un buen jugador Anótenlo Montenegro Va por la surra Y con la derecha Cabinita Y en la cobertura Perfecta Está Hoyos Aprovechando La descolocación De la defensa Y Valverto Mojita Otro balón aéreo Miran pasar Como ver aviones En el aire Los defensores Nadie aparece El centro Perfecto Nadie Obstruye Casi solamente Baja la pierna Para darle Un efecto Diferente Al balón Y no se le vaya Por encima San José Con Real Potosí Ramallo Va a convertir Rodrigo Ramallo En esta jugada Otro gran toque Para la habilitación De Ramallo Y la definición Las coberturas Defensivas Esta es Esta es la señal Más clara Que El tiempo De trabajo No ha sido suficiente La coordinación De movimientos Nada A quien van a marcar Al Bulpo A ver Lo está siguiendo Y lo termina Soltando ¿Cómo se entiende eso? Entra solo Además El que es rápido Le saca ventaja A la velocidad En tramo corto O tramo medio Los defensores Es fatal Ángulo superior Nicolás Rollón Para mí Este es uno De los mejores Sí Definitivamente A mí se anotó El mejor gol De la tarde El mejor gol De la fecha Aquí Y el Perdón Dije algo mal Mariano Barríguez 32 minutos Gran remate Pierna zurda Al ángulo Al ángulo Sanguinetti Es un partidazo Es desequilibrante Es lo mejor Que tiene San José Siempre Cerero Perfecto Engancha Tres lo rodean Y el centro Por arriba hay gol Otra vez Gol de aire ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede tener Una cobertura tan mala En la defensa? Saucedo marca A los 40 minutos El 2 a 1 Voy a dejar de lado La capacidad De los goleadores Y este es el gol De Maximiliano Gómez Para mí El mejor gol De la tarde Primero Porque el partido Se terminaba Segundo Porque San José Se dormía En lugar de cerrar El juego Con un tercer gol Y provoca esto El disparo Es perfecto Al ángulo Superior derecho Inalcanzable Para Donítez Hasta ahora El mejor gol Partido Internacional Potosí Otra vez Otra vez Por arriba Otra vez La misma Otra vez ¿Dónde está El marcador? Amarece Vladimir Castellón Que fue el goleador De la fecha ¿Quién tiene que marcarlo Castellón? Esos balones aéreos Nadie No sabe decir A la pelota O al jugador No, eso habla De un mal trabajo Tático ¿A qué reacción Arroyo al pari? Arroyo va a anotar Gran gestión Descarta al portero Es el empate 1-1 Ricardo Orihuela El joven su 20 El pase es perfecto Todo el sistema defensivo Está al otro lado La misma ¿Quién marca? ¿Sabe quién hizo un gol Exactamente igual? ¿Quién? Le voy a decir En un instante Aquí va Se da la vuelta En el remate El de Nacional Potosí Rollón Con el 2-1 Falla la defensa Un gol exacto Lo marcó Rolando Vargas En 1965 Bolivia-Argentina En la cancha de River Cuando Argentina Le ganó a Bolivia 4-1 Ah, bueno Algún día lo veremos Sí Están las imágenes Fue todo tan frágil En el equipo De Royal Party ¿Qué hizo esto? Vladimir Castellón Goleador del campeonato ¿Será posible? No se marca nada Bueno, hasta ahorita Vamos juntando 6 ¿No? Pero a ver Hay 2, 4, 5 Defensores 2 delanteros Y terminan ganando Los de la banda roja Y el último Sin marcación alguna Faltaban 7 minutos Y va a notar Royola Ahí está la jugada Descarga el portero Buen disparo Ángulo cerrado Convierte el gol Hasta ahora El mejor gol de la fecha Maximiliano Gómez De estilo libre Para Real Potosí Sí Es el mejor gol Fue una jornada Con demasiadas debilidades defensivas En Cochabamba Bill Sermán perdió Con 10 trongues Y el único tanto Para el de la jornada En esta acción Juan Caín Reynoso ¿Cuántos van? Es un 7 7 errores 7 errores ¿Quién va a cabecear? ¿Quién hace la cobertura? Se duerme, ¿no? ¿Por qué? Falta de atención Al juego Son Unos espectadores De privilegio Ven el fútbol Desde la cancha No marcan Y Oriente Que tuvo todo Para ganar el partido Desaprovechó 100 las oportunidades Para este juego Que terminó Con el 0 a 0 Duro Duro para Oriente Que no logra consolidarse Futbolísticamente En medio De los reclamos De su gente Provecho para Bolívar Que ganó bien Para 10 trongues Que ganó muy bien Que empiezan a marcar La diferencia En el torneo Del fútbol oriano Le pareció que Strong ganó muy bien Tuvo las más grandes Oportunidades del partido Fue inteligente A la hora De superar A un Wilserman Que en el ensayo Derrotar jugadores Fracasó ayer Así es Expliquemos Por qué ganó muy bien Estamos acostumbrados A mencionar Que el equipo Que gana Es más Muy bien Y por lo general Nos olvidamos De que jugar bien También es Trabajar defensivamente De forma correcta Ayer Vaca No tuvo un mano a mano Uno solo Contra un delantero Eso habló de la eficiencia Defensiva del conjunto De Strongues Entonces ayer Ganó bien Porque jugó A lo que jugó Trabajó defensivamente El partido Por un momento Me recordó A Die Strongues De los 70 O de los 80 Al margen de eso Mucha garra Mucha entrega Pelotazo para arriba Al margen de eso Fue eficiente Por eso ganó bien Porque además ganó bien Porque los delanteros De Wilserman Como dice David Nunca se encontraron Con el proyecto A Bende Porque en la mitad De la cancha Die Strongues Le ganó a Wilserman En todas Porque A Red Estrongues 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 Wilserman Wilserman No tuvo Ni en Villarroel Ni en Torino Melgar Los jugadores Que para ese oficio No estaban preparados Y allí comenzó todo Como era dueño O ganaba Estrongues Generó más oportunidades Jiménez El arquero Wilserman Salvo 3 o 4 veces De caídas Evidentes De caídas Seguras De su portería Él actuó bien Wilserman Quedó destapado En el fondo Desequilibrado En la mitad De la cancha Y desconectado En el ataque Y el resultado Fue el 1 a 0 Que en virtud A las imágenes Observadas Pudo ser De un mayor margen De 2 o 3 cero Pero que al mismo tiempo El partido Generó dudas Sin ninguna No cabe ninguna De ellas El arbitraje Una falta de mano penal Que no se cobró En el área Otra falta Con opción de penal También en un cierre Bastante complicado Pero son hechos Aislados David En el fútbol Que no pueden hacer Del análisis global De cómo rindió un equipo Jugadas aisladas Que debieron sancionarse Pero nosotros No analizamos El resultado Ni las jugadas aisladas Sino el funcionamiento Colectivo Y ahí falló Mr. Vald Evidentemente Y cuando el funcionamiento Colectivo No tiene la capacidad De desequilibrar un partido Tienen que aparecer Las individualidades Y yo me quiero quedar Con el rendimiento De los dos equipos De la vida imperial De Nacional Potosí De Real Potosí Que parecen haber encontrado Por lo menos Están encontrando En estos siete partidos Un patrón de juego Que les permite Ser protagonistas De este certamen Lo que no pudo Real Potosí El año pasado Lo está haciendo ahora Parece que los problemas Institucionales Se van superando Y eso hace Que el equipo Demuestre en resultados Una mejora Absoluta Este año Que necesita Y el plus Para Díaz Strong Es que ganó En Cochabamba Jugó A mitad de esa Asunción del Paraguay Y tuvo un desgaste enorme Viajó Y su acondicionamiento En La Paz Vistar Tuvo una semana De trabajo Strong Estuvo que hacer Todo sobre la marcha Con un desgaste físico Evidente Y la respuesta Y la respuesta De Strong En ese aspecto Fue superior A la de su rival Después de la victoria Viene Destroyers Aquí a Paz Y habla Jair Reynoso El autor del gol En Cochabamba La verdad Estar en Destroyers Veían todo Veían todo como mal Pero en realidad No estamos Ni mal Estamos ahí Podríamos Ser punteros Si tuviéramos El partido Este Y hubiéramos ganado Entonces Los partidos Hay que jugarlos El torno apenas Está empezando Estamos ahí arriba Como el Tigre Lo demanda Antes de esto Era el peor Para mucha gente Y no es así Yo sigo siendo el mismo Y voy a tratar De hacer más partidos Como los de ayer Y que el equipo Pueda ganar El Tigre Y ahora Abocado Totalmente Al campeonato local A ver Una cosa no borra La otra La Copa Libertadores De América Bolívar también fue eliminado De la Copa Libertadores De América Lo que puedan hacer En el campeonato Del fútbol profesional Boliviano No va a compensar Ni a revancha Ni mucho menos Es otra cosa Es decir En la Copa Libertadores De América Pasó lo que pasó Y se acabó Punto Y aparte Tratar de buscar En una revancha En un campeonato A otro No tiene Mayor sentido Como dicen los hinchas Otra cosa briposa Listo Ahora es el campeonato local Lo que nos preocupa Es que la relación De los dos grandes Del fútbol paseño Bolívar y Estronges Parece distanciarse Cada vez más En varios aspectos Ya sabemos Que en las elecciones federativas Estuvieron separados Absolutamente Pero hoy A estas alturas Del campeonato Y del fútbol Sería muy bueno Que iniciativa De la Federación Bolívar del Fútbol Se sentaran Los dos equipos Con sus dirigentes En la misma mesa Para resolver Cualquier diferencia Estronges Estronges Tiene pendiente El juicio Abejarano Lo quiere Fuera del campeonato Dos años Bolívar le reclama A la Federación Un pago Y la Federación Controlada por Estronges Le dice que no Y estas cosas Deterioran Una relación Que debería ser fluida Una relación Que deberías Tener A los dos actores Del fútbol paseño Base de la selección Cuando tenga que jugar Aquí a la paz Las clasificatorias Al mundial Para intentar Naturalmente Que la suma De los dos esfuerzos Haga De la selección Boliviana Protagonista En el campeonato ¿Qué está pasando? Que Bolívar Reclama el pago De un premio Comprometido Por toda la ex Liga del fútbol Boliviano Pero no es un premio Particular Es un premio Institucional Y debe Ahí está Debe Por fin Bolívar Y la federación Ponerse de acuerdo Si se comprometió El fútbol Boliviano A través de la liga Que existía oficialmente Con Bolívar La federación No puede desconocer Ese pago Lo que tiene que hacer Es buscar Una fórmula De solución Y sentar De una vez por todas A Bolívar y Strong Distintas posiciones Las tendrán La rivalidad Está en la cancha En los partidos Pero fuera de la cancha Ambos están comprometidos A construir En bien Del fútbol Boliviano Porque Quieran o no Los dos equipos Serán base De la selección Boliviana Que juegue las clasificatorias Al Mundial En La Paz Y más allá De esas diferencias Es necesario Que la propia Federación Y su presidente Convoque a los dos clubes Los sientes En la mesa Resuelvan los problemas Conversando No a través de los medios Para arreglar La situación Que separa A los dos Habló Dardo Gómez A propósito De este tema En un instante Veremos la posición De Bolívar Sobre el particular Pero futbolísticamente Juan Miguel Callecón Sabe que ganar En La Paz Es bueno Que sumar Es mejor Y que avanzar También en el campeonato En procura de un título Es la cosa más importante Hay que mantener Ese liderato Y bueno Siempre es más bonito Ver a la gente De ahí arriba Pero bueno También todos los equipos Que se empiezan A nosotros Van a intentar Sacar más puntos Y intentar también Ellos mirar Para su equipo Pero bueno Intentar siempre Trabajar en todos los aspectos Para siempre Llegar bien al partido Mauricio Prieto Continúa haciendo duda Para visitar Aurora Debido a una sobrecarga muscular Por el motivo Que el uruguayo Trabajó de manera diferenciada No hay que No hay que ver Si un equipo Está arriba Y abajo Igual Aurora En este momento Está último Y Igual te puedes jugar Un buen partido Si es cierto Que Que son partidos También difíciles Y Y Yo he dicho Varias veces Cuando he venido aquí A hacer la diferencia Que la esperanza Era sacarnos Los partidos visitantes Que eran los que Más nos estaban costando Y Mira Si es cierto Que ahora estamos Haciendo buenos partidos visitantes El plantel académico Tiene previsto viajar rumbo a Cochabamba Este martes El técnico César Vighevani Enfocó la práctica de este lunes En la parte física Se están jugando Se están jugando cada Tres o cuatro partidos Se están organizando Todo tipo de Trabajo Ahora empezaremos A Organizar Aurora Seguramente Que el míster También habrá Hecho su trabajo Para Para ver Todo Todo el aspecto Del partido Del miércoles Estos chavados Veíamos a Calle Cor Ahora veamos La posición de Bolívar Bueno está bien Yo tengo una pregunta Para apósito del tema Yo coincido Y suscribo Exactamente lo que usted Acaba de decir Pero la posición De la Federación Boliviana De Fútbol Es preguntarle a los equipos Si quieren pagarle a Bolívar Y aquí Cuando se trata De un tema económico Evidentemente Que van a decir los equipos Ya lo dijeron Les van a volver a preguntar Que creen Que van a responder Los equipos No El tema es que Es una decisión Tomada No la dijeron En un club de amigos En un bar Tomando unos tragos No Fue una decisión Asumida por todos Y no pensando en Bolívar Sino en el que iba a ser campeón Evidentemente Fue una torpeza No analizaron Los recursos económicos Todo lo que quieran Pero La obligación Asumida Por un ente Que pertenecía A la Federación Boliviana De Fútbol Se debe respetar ¿Cómo Se debe pagar? Es eso Que estamos reclamando Que se siente Bolívar Y la Federación Cuotas Alguna manera De cancelar Pero se entienda Como una separación Un distanciamiento Porque la cúpula federativa La administra Díaz Trondes Ganó las elecciones Más bien La ganó Y maneja de esta manera Maneja Pero ya en problemas De fondo Como este La Federación Debe asumir Que ese fue un compromiso Adquirido Por todos los clubes Del fútbol boliviano Obviamente Pase otra cosa Que dar margen A otro tipo De interpretaciones Como que el distanciamiento De Bolívar y Estrogues Es cada vez mayor Cuando deberían ambos Unirse Con propósitos Que beneficien Al fútbol boliviano Dardo Gómez Sobre el tema La tercera carta Contiene Un El cual no tiene Ningún Atisbo De soberbia O de combinar A la Federación Boliviana De fútbol En un plazo Se pone Este Este número De días En la tercera carta Para que el club Bolívar Pueda tener La posibilidad De dar El siguiente paso En caso De que no tengamos Una Una respuesta De parte De la Federación Boliviana De fútbol En ningún momento Se habla Desde la Conmebol De no pago O de no premiación De un bicampeonato Me parece Que a lo que se refería Y quiero entender así El presidente De la federación Era que no podían Acceder A ir A los dos Campeonatos Libertadores Y Sudamericana Lo que hace Al plano interno De la Federación Boliviana O de la entonces Liga del Fútbol Profesional Boliviano Es muy distinto Porque esto Se hace En una reunión De la liga De entonces Y se queda Entre todos Los clubes Que en caso De repetir El campeonato Habida cuenta Que ya no se podía Asistir A una copa Sudamericana En este caso Porque Bolívar Ya había obtenido La Libertadores Se compensaría La obtención De ese premio Con un monto Económico Que sería Igual Al monto Que percibiría Un club Por ir A la Sudamericana Que eran 250 mil dólares Diego Ya en sus declaraciones En lo que ha sido Las oportunidades En las que se nos ha llamado Ambas partes De un lado El nivel dirigencial De 27 dirigentes Que se habían Acoplado a la demanda Pero Que culminó Con 12 15 de los dirigentes De The Strong En la época Se apartaron De la De la causa Y él Lo dijo Muy claramente Que si en algún momento Alguien se había sentido Ofendido Por alguna Declaración Que hubiese hecho Le pedía De las disculpas Del caso Entiendo Que esto No ha sido Aceptado Por la dirigencia Pese A que hay que ver El otro lado Porque también Desde el plano Dirigencial Se vertieron Declaraciones Muy fuertes Y para mí Más ofensivas Que una respuesta Que no decía Nada de Diego Estamos a la espera De la De la resolución Del tribunal Que yo estoy seguro Que va a ir En justicia No hay No hay una materia Por la cual El jugador Pueda ser Sancionado En todo caso Nosotros Guardaremos Los recursos Procedimentales Que nos Que nos Respaldan En caso De que haya Una Una sentencia Una sanción Negativa De parte Del tribunal Pero Quiero dejar Muy claro Que a Diego Bolívar Lo va a defender Hasta las últimas Instancias Sea a nivel Nacional O en el plano Internacional Que situación Complicadísimo A ver Bolívar Le dio Un plazo Perentorio A la Federación Boliviana De fútbol La pregunta Consiguiente Es Después De ese plazo Que Será la Comebol Que evalúe El reclamo De Bolívar Pero hay otro tema La Comebol Y la FIFA Es un conducto Regular Contra quien Es el problema De Bolívar Contra la Federación Y la Federación Es el conducto Regular Para la Comebol Y para la FIFA Bolívar plantea El reclamo A la Federación Para que traslade A la Comebol Pero para que se van a hacer Tanto problema Por favor Llame a los dirigentes De Bolívar Siéntense En una mesa Y digan Muchachos Miren Estos irresponsables Han firmado algo Que se tiene que pagar Porque es un compromiso Asumido Veamos la forma Como se puede resolver O está el caso contrario Fíjense Lo que acá Reitero su Y suscribo Lo que usted acaba de decir Fíjense Estos irresponsables Dirigentes Firmaron este contrato Y no hay como pagarle Muchachos Y tiene la Federación Que resolverlo Porque Uno asume Una institución Con pasivos Y activos Este es un pasivo Ahora Institucionalmente La Federación Todos los estaban yendo A candidatar Sabían de estos compromisos No, correcto Ahora Evidentemente Desde el punto de vista Institucional Esta Es una empresa Que la tiene que asumir La Federación Boliviana de Fútbol Porque además Hay un documento firmado Ahora Dónde se va a quejar Bolívar Y cómo hace Para que se cumpla el plazo Además perentorio Que le dio la Academia A la Comebol Si el curso natural es Federación Equip Club Federación Y Comebol Antes hubo un caso ya similar Y se pagó algún equipo O no Sí, sí En el caso de Oriente Petrolero Contra Díaz Strong Se pagó, sí Sí Lo cierto es que Porque hay un campeonato Que no se sabe quién fue campeón Sí Y lo definieron Lo que se ve Se anota En verdad Decía don Daron que para uno Iba a ser el campeonato El título La copa Y para otro 100 mil dólares Y así fue Así fue La federación Lo tiene que arreglar Lo que nosotros No vamos a arreglar Es que En este momento Hay algo Muy importante Y está en manos De Gonzalo Borrete Y además Fui a comprar Les digo Porque además Comienza la La campaña De las tapitas Así que Ustedes ya saben Vivamos siempre Más retornables Vivamos siempre Coca-Cola Mediodía Que hace calor La Coca-Cola Helada Es Sensacional Este está Como quieren Les digo Si no solamente Una probadita Deliciosa Coca-Cola ¿Sabes Cómo se vive Una vida retornable? Es fácil Es vivir Sabiendo Que todo lo bueno Siempre puede Volver a pasar Como la promo Tapitas de Coca-Cola Que vuelve Para darte una Coca-Cola Retornable De regalos Y junta Cinco tapas verdes Marcadas con la palabra Promo Más una En base retornable Vacío Y la canjeas En tu tienda Más cercana Vive más retornable Con Coca-Cola Actividad Autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad De Juego Golty Tecnología Bien jugada En canchas De América Y el Mundo Golty El placer De jugar Tecnológica Tecnología Gracias. Comenzó la temporada del automovilismo. Comenzó en Oruro y no fue un inicio como todos habríamos querido. Con malas noticias, ¿no? Cuando hay un accidente que fallece un piloto o hay algunas otras personas que quedan heridas, realmente la situación se pone muy compleja y se complica la misma realización de la prueba. Pero vamos con este primer hecho lamentable. Vamos a mirar estas imágenes que ciertamente han conmovido dentro de lo que es el automovilismo boliviano. No pasa, no pasa. La imagen de la ciudad. El coche de Esteban ahí que rampa no logra controlar. Controlar y en la seria de la curva donde no debería haber gente, no alcanza a dominar el vehículo. El primer campeonato nacional de automovilismo en Oruro, un dicho bastante lamentable, ocurrió en la localidad de Chayapata, zona noreste, por intermediaciones de la curva del río Milluri, cuando un vehículo marca Mitsubishi conducido por el piloto Esteban Rafael Eid Mendoza perdió el control de su motorizado saliéndose de la vía al costado derecho de circulación y aproximadamente a 32 metros se protagoniza el atropello. Los dos afectados por el accidente en principio fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios de Chayapata, donde llega a fallecer el señor Ramiro Arza Rodríguez de 55 años, que sufrió un politraumatismo y un traumatismo encefalocraneal. Previa valoración del médico de turno, el señor Paolo Fabián Quispe, de 22 años, camarógrafo de un programa deportivo, fue evacuado hasta la ciudad de Oruro con un diagnóstico de fractura en la clavícula derecha. Ante el lamentable hecho, la organización a la cabeza del presidente de la FEBAT, Orlando Careaga, se pronunció de la siguiente manera. Lamentablemente, en la segunda pasada en Chayapata ha habido un accidente, pero yo quiero aclarar que la policía nos ha dado un apoyo espectacular. Pero tampoco podemos poner policías cada metro, ¿no es cierto? Entonces hay gente que también se pone para, digamos, tener una vista mejor en lugares peligrosos. Lamentablemente ha habido un accidente, ha habido un fallecido, y bueno, todo eso es muy lamentable porque es una vida humana, pero hemos estado con la familia, hemos solucionado, hemos tratado de solucionarse, ha llegado a un arreglo. Camarógrafos de los diferentes programas deportivos se solidarizaron con las familias de las personas afectadas ante el lamentable hecho. Esperemos que todo vaya reaccionando, pero solamente a quien tenemos que pedir es a Dios, a quien nos va, nos guía, y nos llamará cuando tengamos que ir a donde estén. Queremos agradecer a la gente de Oro Impacto, de Oro, lo que nos permite tener estas imágenes, y el sentimiento de pesar para la familia de Don Ramiro Arce Rodríguez, el piloto fallecido, él también estaba vinculado de una u otra manera al deporte automotor, y pedir también que en una pronta recuperación para que el camarógrafo, que responde al nombre de Paolo Fabián Quispe, se recupere y pueda estar nuevamente cumpliendo sus labores cotidianas. Pero la prueba tuvo una hegemonía, tuvo un ganador en lo que conciera el aspecto deportivo. La familia Cariaga, del primer a cuarto lugar, resultaron ganadores en dicha competencia. Culminó el primer nacional de automóvilismo Ororo 2019, la competencia que contó con la participación de más de 50 pilotos a nivel nacional en las diferentes clases. Se corrieron dos días en un circuito bastante complicado. La clasificación final deja como ganador de la prueba en clase pro a Orlando Cariaga y Juan Pablo Vargas de Sucre. Segundo lugar para Rodrigo Cariaga y Claudio Ocampo de Potosí. En la clase RS2N, ganador de la competencia, el coche 41 de Sebastián Cariaga de Potosí. Segundo lugar fue para el competidor Jesús Cariaga, junto a Abel Salazar, ambos de Sucre. Tercera posición, coche 44, Lee Junior de La Paz con Marco Arteaga. En clase RS2N, 108 de Fabio Áviles y Hernán Daza de La Paz. Segundo lugar para el coche 113 de Rolando Castrillo y Rodrigo Azúa, también de La Paz. El tercer puesto le pertenece al coche 106 de Severo Corpus y Marcelo Corpus de Potosí. En la clase RS2N, el ganador fue el piloto Jory Babano, junto a Esteve Canqui, ambos de La Paz. Segundo lugar para Gregorio Coppa y Luis Baca. Los tarijeños fue el coche 446. Tercer lugar, el piloto Raúl Chura con Daniel Ramírez, ambos de uno, coche 357. En clase R1B, el ganador de la competencia fue el coche 184 de David Pereira y Carlos Almanza de Tarija. En segundo lugar, el coche 230 de Miguel Peña y Javier Corz de Sucre. Y en tercer lugar, el coche 231 de Luis Sandoval y John Garnica de Sucre. De esta manera, concluyó el Rally Oruro 2019, organizada por la FEBAN. Una de las figuras del primer nacional fue Sebastián Careaga, que tiene planificado disputar diferentes pruebas a nivel internacional en esta gestión. Bueno, este año estamos terminando de definir, estamos viendo la posibilidad de hacer algunas fechas del mundial, pero ya en una categoría mayor, con un héroe 5. Y bueno, para poder practicar y poder entrar al ritmo, vamos a hacer algunas fechas del español y del italiano también. La segunda prueba de la temporada 2019, el Rally de la Concordia en Cochabamba, del 22 al 24 de marzo. Dicho con todo respeto a propósito de las declaraciones que acabamos de escuchar de parte de los dirigentes de la Federación Boliviana de Automovilismo, y eso de que no pueden poner policías para custodiar todo el camino, no pueden poner a cada paso policías, yo creo que hay que tomar por respeto a la vida de los espectadores y de los propios competidores todas las previsiones. Y si se puede poner a alguien que tenga autoridad y que se informe además, se delinee, se le diga a la gente por donde va a pasar la competencia, que no cometa estos graves errores. Me parece una declaración un poco fuera de lugar. Hay formas, en los lugares más peligrosos vallas, o sea, de protección para que la gente no esté allí. Vayas, vallas, 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 y con un mapa que señale lugares prohibidos para el público. Y a través de nosotros, los medios, decirles, jamás por el lugar que derrapa un coche, por el gente, ocurre esto que hemos visto lamentablemente. Claro que las indicaciones y todas las observaciones están después del accidente. En el caso del piloto fallecido, porque era piloto de automovilismo que no pudo competir y fue con la familia a ver la carrera. Desgraciadamente se acercó a un camarógrafo o para decirle que se aparte del lugar o para hacerle una pregunta. Y en ese preciso momento ocurrió el accidente. Una verdadera pena. Sentimos mucho, ahí el radio de la Concordia en Cochabamba. Tomaremos todas las previsiones. No estuvieran presentes los pilotos de Santa Cruz, que tienen un caudal importante participativo en estas carreras y que van y definen inclusive los primeros lugares del campeonato. Así es, una verdadera pena lo que ha pasado. A ver cómo se va a arreglar más adelante esta situación. Una pena también por Esteban Eide, quien... Muy buena persona, gran corredor. Claro, gran corredor. Y justamente corría esta carrera en representación de los pilotos de Santa Cruz. Piloto paseño que se fue a radicar a Santa Cruz. De los autos vamos al básquet, porque Cochabamba mantuvo a Jemenil campeón de básquetbol, el equipo de Cochabamba. Tras la victoria frente de Santa Cruz, el equipo de Cochabamba consigue el título ancial de básquetbol, damas. Categoría élite. El equipo de Ayuno le venció por 66 a 43. El primer cuarto había comenzado ganando el equipo de Santa Cruz por 13 a 8. Contundente, Cochabamba en el segundo, cuarto, derrotando por 22 a 7. 22 a 16, el tercer cuarto un poco más disputado. Y liquidó el freito, el quinteto del Valle, ganando por 14 a 7. El global total, 66 para Cochabamba, 43 para Santa Cruz. Campeón del torneo, el equipo de Cochabamba, sumando 10 puntos. Subcampeón que acudió con 9 puntos. Tercer lugar para Santa Cruz con 8. Cuarto, Ruro con 7. Quinto, Sucre con 6. Sexto, el equipo de la Paz simplemente con 5 puntos. El plantel ganador con Elena Seraya, Gabriela Herbas, Erika Tapia, Noelia Tapia, figuras del partido, y Kimberly Anse. Una historia amplia, contundente del equipo de Cochabamba y la característica vuelto olímpica en el certamen y un buen desempeño, excelente nivel, demostrado por el quinteto de Cochabamba, campeón del torneo de básquetbol. Al final, las notas del partido. La verdad es muy bonito ser, haber sido la más asestadora. Y le agradezco mucho a mi equipo porque gracias a ellos ha sido quien ha sacado este trofeo. Y mi efectividad ha sido trabajado durante todo este tiempo, y gracias. El técnico del equipo que yo miro, Sandro Patiño, hace una evaluación y la victoria del equipo del Valle en este torneo. El dejar buena base en las divisiones inferiores y en las categorías juveniles, es importante que los entrenadores empezamos a ver de otro ángulo el deporte, y veamos que el baloncesto tiene que ir evolucionando, y de que no podemos jugar ya un baloncesto por instinto, sino un baloncesto ya científico, de reglas, de normas. ¿Se acuerdan a Peque Galvez? Claro, en los Juegos de Buenos Aires fue la mejor jugadora, por lo menos una de las más destacadas y una de las más queridas del certamen. María Cristina Galvez es la jugadora que ha logrado una presencia internacional importante. Se va al Murcia de España. Ciertamente. Bien por ella. ¿Fue la mejor jugadora? ¿O una de las más importantes? Fue la mejor jugadora, Fabio. ¿No? Sí. Por la pericia al momento de dominar el balón, unas grandes definiciones, podemos darle muchos atributos para una jugadora completa. Muy bien, vamos a hablar de Puebla, donde están dos bolivianos. La historia de México con Bolivia se remonta muchos años atrás. Uno de los primeros jugadores que se fue al exterior fue Hachá, el famoso Hacho. Jugó en el Atlantes de México. Y yo recuerdo exactamente una jugada espectacular con su equipo, cuando de una chilena impresionante, una fotografía de la prensa mexicana, mostraba al boliviano eliminando la posibilidad de gol del adversario. Después de Hachá... ¿Qué año, perdón? En 1954-55. Después de Hachá, apareció Jesús Reinaldo en el Toluca, exitoso. Y fueron viajando Joaquín Botero, José Orteo Castillo. Pero nunca se... Puebla tiene a dos jugadores de gran nivel, seguramente fundamentales en la selección boliviana, en el plantel mexicano, seguido por todos, por la presencia boliviana. Acá está la franja, hoy va con Biconis en la puerta. Loroña, Jaquín el boliviano, Vidrio, Arreola y Brian Angulo. Chumacero, Zavala y Omar Fernández, el colombiano. Arriba a Luciza y Cavalini. Ojalá y damos un buen partido. Señoras y señores, todo listo. Estamos en el viernes, Botanero, Cavalini el túnel. El apoyo de Chumacero. Y en el fondo, Alfonso Blanco, ¿por qué no se entró? Acá viene Pachuca con Cardona, va a alcanzar el esférico. Dice a quién, intenta el centro. Había un desvío. Atento, aparece en el fondo Biconis. Viene Dedos López, va a llegar a la línea de fondo. Se lleva a medio punto, el centro. ¡Gol! ¡Gol! Del Pachuca. Las redes se mueven. Señoras y señores, Franco Jara simplemente empuja. Pelota peinada. ¡Chumacero, aprende! Iba a ser un golazo por parte del boliviano. Encontró el espacio. ¿Cómo le pegó esa pelota, señor Vedrano? Por un momento pensé que iba a... ¿No? Ahora usted vendió un hueco, pasó a dos metros de la portería del blanco. No, pero la enganchó muy sabroso. ¡Acá está Chumacero y en el fondo blanco! Cerca del gol, Alustiza. Se queja de un jalón. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Alustiza con Chumacero. Viene el boliviano. Va regresando todo Pachuca. El centro es bueno. ¡Alustiza de cabeza! ¡Gol! 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 ¡Gol del Puebla! ¡Las redes se mueven! ¡Alustiza se tiende y de cabeza la manda al fondo al 93 en tiempo de reposición! Bueno, pues se acabó. La verdad nos divertimos, aprendimos, la pasamos bien. El Puebla empató de forma dramática. Bueno, mira, estoy muy agradecido con Dios por esta linda oportunidad que me acabo de regalar. Feliz por la confianza y agradecido por la confianza que me ha dado el profe Chelis de poder alinterme como titular. Y bueno, la verdad que la única respuesta que quería dar era mucha actitud. Bueno, gracias a Dios pudimos rescatar un punto valioso. Y ahora toca seguir trabajando que viene partido muy importante. ¿Sabes cómo se vive una vida retornable? ¡Es fácil! ¡Es vivir sabiendo que todo lo bueno siempre puede volver a pasar! Como la promo tapitas de Coca-Cola que vuelve para darte una Coca-Cola retornable de regalos y junta cinco tapas verdes marcadas con la palabra promo, más un envase retornable vacío y la canjeas en tu tienda más cercana. ¡Vive más retornable con Coca-Cola! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Puebla. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Puebla. ¡Pruébala! Es de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. Agradezco, todo es posible. ... Hace pocas horas en el Paraguay ha fallecido un gran amigo, un excelente periodista, un referente en el periodismo paraguayo. Mantiene un récord para periodistas paraguayos de haber asistido a cinco mundiales con... ...años, la voz que comentó el fútbol paraguayo por más de 30 años ha fallecido. Julio del Puerto. Y saludamos al doctor Arevalos en esta ocasión, porque lo conocemos desde hace tiempo y sabemos que esto ha ido levantándose arena sobre arena, ¿no? Para llegar a una hermosa realidad como es hoy Deportes Total, ya sea televisión o radio, nosotros comenzamos nuestro vínculo estando a través de la radio. Pero esto se ha extendido mucho y nos llena de gran alegría porque el triunfo de los amigos consideramos que también son triunfos nuestros. Gracias Julio. Pase la tumba de un gran amigo, de un excelente periodista, Paraguay. Lo despide, como se merece a un ícono del periodismo deportivo. Sin duda. A ver, usted me ofreció algo para ver este lunes. A ver, a ver, me recuerdo. La cereza sobre la torta, el postreial. A ver, ¿cuál es? El mejor Bolívar de todos los tiempos. Usted ni vio jugar ese hijo. No, no había nacido todavía. En 1956 me faltaban poco más de 11 años. Para nacer. Para nacer. Vizcarra atajaba para este partido. Refuerzo municipal. Estaba el flaco Ledesma también de municipal. Caínso. A ver, la delantera, ¿quiénes la formaban? César Sánchez, refuerzo de Vílterman. Víctor Agustín Ugarte, la gran figura de Bolívar. Ausberto García, de Vílterman. Eugenio Callá, que había reforzado de municipal. Y Albornoz. Su rival era River Plate, que traía a Raúl Abadeo Carrizo, la más grande figura en la historia de River. Estaban jugadores como Rossi, Bayro, Bernaza, Zárate. Fue una tarde inolvidable. Los que fueron a Miraflores deben recordar de una de las goleadas más importantes en la historia de Bolívar. Le ganó a Bolívar, 11 de noviembre de 1956, un marcador inusual. Derrotó 7 goles y el partido terminó 7 a 2. Testimonio, recuerdo, en este documento de porte total. El partido se inicia con decidida carga bolivarista. Y el empuje de la delantera celeste se cristaliza con el primer tanto conseguido por Ugarte a los 28 segundos de juego. Gran emoción en las tribunas. A los 6 minutos, mediante una intervención de Menéndez, la revelación de River se empareja el marcador. Los avances se sugeren en ambos campos, pero Bolívar con planteamiento más sólido ejerce dominio sobre River. 10 minutos de juego y segundo gol de Bolívar. Transcurren dos minutos más y mediante un penal, Ugarte conquiste el tercer tanto para la Academia. La primera etapa del partido termina con el score parcial de tres tantos para Bolívar y uno para River Plate. A los 5 minutos de iniciada la segunda etapa, el puntero derecho de River Bernaza conquista el segundo gol de su equipo. Los minutos siguientes de la jornada son de exclusivo predominio de Bolívar, que va sumando sus conquistas y aumentando las cifras en el marcador, mientras que el desconcierto en el campeón argentino se hace notorio ante las sucesivas caídas de su valla. El público acompaña con su aliento al conjunto nacional y premio... ...que esporádicamente dejan notar algo de su nombradilla, frente a un rival de inolvidable actuación. El triunfo de Bolívar está definido. El resultado final es de siete goles para Bolívar y dos para River Plate. Con estos guarismos y un público palpitante de emoción, termina este evento, cuyo marco de verdadera caballerosidad deportiva fue digno de un River Plate y un Bolívar. ¡Vale la pena volver a ver! Después de ver esos guarismos... Hay expresiones periodísticas que uno recuerda en el tiempo. Y lindas, pero, ¿no? Sí. La frase de la presentación creo que nos va a obligar. ¿Vale la pena volver a ver otra frase? Claro que sí. Estas imágenes recrean, para muchos, el mejor gol que se ha marcado en la historia. No se compara con lo de Maradona, obviamente, pero el gol que marca Pelé. A un equipo, a Juventude, en Brasil, el gol de los cuatro sombreros. Sí, cuatro sombreros. Vean este testimonio. ¡Vale la pena volver a ver! ¡Vale la pena volver a ver! ¡Vale la pena volver a ver! Ninguém, mas ninguém mesmo, fez gols más bonitos do que Pelé. Ninguém, mas ninguém mesmo, fez más gols que Pelé. ¡Vale la pena volver a ver! La recreación de la FIFA es espectacular, fue el mejor gol. Valieron los comentaristas que estaban en el partido, el relato del partido, las fotografías del partido y la historia contada por Pelé y por los rivales para armar en imágenes esto que nunca se vio en televisión, porque no hubo cámara que filmara todo esto. Cuando se mostró la imagen de esta recreación, los que estuvieron en la cancha, los periodistas que comentaron, dijeron, sí, así fue el gol. Sí, está incluido en la película Pelé Eterno. ¡Exactamente! ¡Señor! ¡Toto, que le vea muy bien, igualmente! ¡Toto! Buenas tardes, Noticias Deportivas Deporte Total. Buenas tardes. Este programa es auspiciado por... Vive más retornable con la promo Tapi Tapas. Coca-Cola. Droguería Indy, con salud, todo es posible. whisky portestockические... Sejorar la producción de todas las transm chestnuts. Esa es su programa Trak Copes. La grabación Trapa debe sentirse impuestos. informed SP Tórala para crossover la página de la creación. Esa es la primera. contra la mujer del partido, es el punto làn arrangement y vale. Turbo, cari menos, tieneewas dejar una grilleca. Gracias. Gracias. Gracias.